Es que es una combinación Es que ella tiene la ventaja en el aire Está bien, yo voy a tener mi plus Se me está frisando bien duro, loco, sea la madre Sea la madre Ella tiene el mismo leal que tú No, perra Eso es, eso es No, muchas veces No, yo tengo la expert, pues te vayas ¿Qué es esto de ella? ¿Qué? No, eso es un gran Son la madre de ella, mano ¿Qué? Si, si, si El chavo, por terra No tiene break Ojalá lo ganen, mami Si Loco, lo esquivó con eso Tiro al support y lo esquivó What? Loco, no sé cómo Porque se supone que como quiera le diera Make a combat, make a combat, concéntrate F*** K*** la madre I K*** la madre K*** la madre That's el ataque Cuidado. Está tirando long distance, loco. Eh, sabe, sabe, loco. Eso, eh. Eso, eh. Yo me voy con la vencida. No voy a volver a jugar más fuerte, porque está frisando demasiado, loco. Loco, está con long distance, porque si se pega, lo lloro. Loco, pienso que se me tenía la desventaja, porque se me está frisando, mano. Sí. También eso es lo que me estaba fastidiando. No, papi, te quedaste con las ganas. Y te voy a estar súper mordido. Loco, se me estaba frisando en los peores momentos, por eso me quitan vida. No se puede streamear, hermano, streame.